Vídeo rápido con 3 noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. El grupo H tendrá al Paris Saint-Germain como cabeza de grupo junto al Juventus, Benfica y Maccabi Haifa. El Kun Agüero hizo un stream durante el sorteo de Champions y analizó el enfrentamiento entre argentinos. El exjugador empezó a nombrar en pleno relato de Twitch a los equipos que tendrá el cuadro parisino e inmediatamente se agarró la cabeza al nombrar a los portugueses Otamendi, va a tener que empezar a pagar un par de patadas. Uy, se lo va a cruzar a Leo, dijo tras acordarse de que el ex central del Manchester City será rival de Messi. No me lo lesiones a Leo porque te mato, viene al Mundial, Ota, mencionó el máximo goleador de la historia Citizen. Pero también se acordó de que su compatriota se enfrentará a Di María, uy también con Fideo, la que lo parió. Ay Otamendi, qué mal estamos viendo con Otamendi, eh, mmm, picante, eh, subrayó Agüero sobre el capitán del Benfica. Antes de que se conozcan cuándo serán los cruces entre los equipos del grupo H, el Kun le mandó un aviso al zaguero sobre lo que puede llegar a pasar si toca a dos de los máximos exponentes de la selección argentina. Por tanto, esta es la reacción del Kun Agüero tras el sorteo de la Champions League. Seguimos hablando de Leo Messi y vamos a ver cómo también han reaccionado desde Israel al sorteo con Leo Messi y Neymar como grandes protagonistas. Nada más conocerse a la distribución de cada equipo en la fase del grupo de la UEFA Champions League, Leo Messi recibió un encargo muy especial. Varios jugadores del Maccabi Haifa, integrante del grupo H y rival del Paris Saint Germain, no dudaron en aprovechar la oportunidad de pedirle la camiseta a la leyenda argentina. De momento no hay fecha definida para los cruces. Leo Messi y el Super Paris Saint Germain plagado de estrellas causa pasión en cualquier parte del mundo e Israel no es una excepción. Omer Axili no tardó ni 10 minutos desde que conociera que el conjunto de Galtier sería su rival para pedirle la camiseta del partido al de Rosario, junto a la de Neymar. En un selfie en la red social Instagram, el israelí publicó la frase Una camiseta para nosotros, por favor, donde etiquetaba al propio Messi y a Neymar. El delantero del Maccabi Haifa llegó al club en 2021 y entonces se ha posicionado como uno de los máximos artilleros del equipo con 33 goles en 77 partidos. El Maccabi Haifa logró hacerse con un cupo para estar en esta edición de la máxima competición europea tras dejar atrás en el camino al Apolón, Chipriota y a la estrella roja serbio. Tras casi 10, Israel volverá a tener representante en la competición europea. La última vez fue en la 2015-2016 con el Maccabi Tel Aviv. Y es que aquí podéis ver a los dos protagonistas, a los dos futbolistas del Maccabi Haifa que han pedido ya anticipadamente la camiseta a Messi y a Neymar. Vamos ahora a hablar del futuro de otro de los futbolistas argentinos del PSG. El argentino Leandro Paredes, centrocampista del PSG, está muy cerca de llegar a la Juventus Club que en las últimas horas ha acelerado las negociaciones con la entidad francesa. El empate a cero del pasado lunes ante el Sampdoria ha generado una sensación de urgencia en Turín. La fe que se ignora quiere sumar dos jugadores a la plantilla antes del cierre de mercado y Paredes es uno de los elegidos para completar el centro del campo italiano. El otro nombre elegido por el club bianconero es el del delantero polaco Arkadius Milik, una operación que de confirmarse complicaría la salida del neerlandés Memphis Depay del Barcelona. Paredes no entra en los planes del galo Christoph Galfier, nuevo entrenador del club parisino y según informa este jueves los medios italianos, la Juve quiere cerrar su incorporación lo antes posible. Una operación que se realizaría como sesión durante la primera campaña con opción de compra para la próxima, aunque todavía ambas entidades estarían discutiendo la fórmula del traspaso. Mientras la Roma del luso José Mourinho aparece en escena por el centrocampista argentino debido a la lesión del neerlandés Georgino Wijnaldum, que con una rotura de tibia se perderá buena parte de la temporada. Paredes ya militó en el conjunto y a lo roso, pero su llegada a la Juve parece inminente.